SKODA HORRO IMPORT De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitarte la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor saben fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. Moviment Scout i el Bargina llistada de Gandia. Molt bona vesprada, què tal estan? Arribem al test de magazín de Tresafort, però això es parla des de l'hotel RH, baïllant de la platja de Gandia. Avui tenim dos parts ben interessants. Anem a fer un recorregut per als 50 anys del grup Scout Parpalló de Gandia. 50 anys. Quins són els valors que defenen? Ahí está. Passió. Amistat. Natura. Empatia. Diversió. Aventures. Experiències. Germanor. Jocs inolvidables. Nous solidisons. Esforç. Escoltisme. Superació. Compromís. Treball. Sacrifici. Progrés. Cenders. Família. Aprendentatge. Civisme. Il·lusió. Acció. Societat. Medi ambient. Estil de vida. Grup. I en la segona part del programa ens parlarem d'aquest producte fantàstic de sí local, el Vagina Llistada de Gandia. Volen conèixer les possibilitats que tenen culinàries, elaboracions diferents en cuina? Està a punt de començar el mes dedicat al Vagina Llistada de Gandia i anem a repassar tot el que ens espera. Així és que ens preparem per que arranquem este magazine. Estàs buscando les últimes tendencias? Dónde encontrarlas? Aquí, donde estamos, en Dimendi, la tienda en la Calle Mayor, número 34. Llega el verano, así és que aquí vas a encontrar tejidos fluidos que se agradecen por la comoditat y también por aquello de las altas temperaturas. Y evidentemente, verano, colores vibrantes, intensos y siempre con una atención personalizada. Veraderos profesionales que te ayudarán a que encuentres lo que buscas y lo que mejor te sienta. Que tienes un evento próximo y buscas algo elegante, aquí tienes una zona dedicada a eventos. Pero también, para el día a día, tienes un espacio más casual. Y siempre con las mejores marcas. Lacoste, Fred Perry, Antonio Morato, Guest, Navnav, Guitar... Por supuesto, no olvides el parking gratuito. Si dejas el coche en los aparcamientos municipales del Prado y del Serpis, entregas aquí tu ticket del parking y te sale gratuito el aparcamiento. ¿A qué esperas? Aquí en Dimendi encontrarás la mejor moda. Parlem ara d'aquest moviment educador mundial infantil i juvenil que va a ser fundat l'any 1907. Però anem a parlar d'un grup que en este 2024 està celebrant el seu 50 aniversari. Parlem del grup d'escaut per Palló que té la seva seu, no? Així, en la ciutat de Gandia. 50 anys. Com han sigut els orígens? Com va a sorgir este grup? Com ha evolucionat? I com treballa en l'actualitat? Jo crec que l'esperit el manté, no? Però això és millor que ens ho diguin els primers convidats, perquè després, en una segona entrevista, anem a parlar dels més joves del grup. Però, per a parlar dels orígens, hem de tirar mà dels veterans. Per això, es presenta ja Cruz Martí. Molt bones tardes. Hola, bones tardes. Benvenida. Xavi Palacio. Xavi, molt bones tardes. Bona vesprada. Benvingut. I Joan Fernández. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Crec que Joan és el que més tirarem mà de tu per a parlar dels orígens. Perquè, Joan, directament, parlem. En principi, sembla ser que en octubre de 1974, Paco Ferrer, vicari de la parroquia de Cris Rey, ahí va arrancar tot, però podíem anar més enrere, fins i tot? Sí, jo crec que a més és interessant per a gent de Gandia, que conega un poquetet, és a dir, la parroquia de Cris Rey comença a construir-se, a fer-se en els finals dels anys 50, d'acord? Quan arribem als 60, si recordem, és un any, podíem dir, un poquet revolucionari a nivell d'Espanya, ha començat ja tot el lío, inclús en l'Església Catòlica també ha començat. Els retorns comencen a fer-se, o ja ho eren, anem a dir aixina, eren més progrés, comencen a fer altres coses. A Gandia, als anys 70, al començament dels 70, comencen a arribar a Cris Rey vicaris jovens i amb ganes de fer coses. Va n'hi hauria uns quant, i fins al moment que creen el moviment júnior. És a dir, en Cris Rey inclús va hi haurà un equip de futbol dels xiquets que érem del barri, que tots érem del barri, perquè la Iglesia de Cris Rey es fa en un barri que està creixent. Les 500, que diuen ara, que és el grup de Porta, o és una zona d'immigració, no sols de Castellà-la-Mantxa, sinó a més de pobles de l'Açafor. I tots aquests xiquets que van ahir ens van arreplegant els vicaris de Cris Rey. I vam fent diferents grups, i que eren els júniors. Els Escolapis de Gandia tenien un campament de júniors que muntaven tots els estius en la drova, i ahir anàvem, els que anàvem a escola, acabàvem el curs, i els parem ens enviaven al campament de la drova. Això era l'embrió, no? Això és l'embrió. Però el grup com a tal, el grup Escau-Parpalló? El grup Escau, com ja hem dit abans, un dels vicaris que arriba, Paco Ferrer, que és de Bunyol, venia en la formació del seu poble, que hi havia un grup Escau que portava 5 anys ja funcionant, ell es va començar a treballar allí, va passar abans de venir a Gandia per Tavernes, va estar en el grup Excursionista de Tavernes, també va prendre coses, i va venir a Gandia, va estar l'últim any en el campament de la drova, el júnior, i a partir d'ahí va veure que hi havia que fer un grup Escau. Un Escau. Ja va anar a ser el grup Escau-Parpalló, va anar evolucionant, va anar creixent, i crec que en el vostre cas, Cruz Xavi, entre el 77-79, 1976-1979, arribà vosaltres al grup de... i com arribeu vosaltres a este grup? Tu primero. Com arriba el moviment a la vostra vida? En el meu cas, el meu cosí, Ramon Arias, ja estava funcionant, que és de la Quinta de Joan, estava dins del grup, va arribar a ma casa perquè ma mare era una de les insignies del grup, que és la cierva que tenim com a símbol del nostre grup per a que el bordara i la feia en una bandera. I al mateix temps, d'una patrulla de tropa de la secció Escau, ens va portar un... Era un cromo i volia que el cromo era de Félix Rodríguez de la Fuente, de la cara d'un lince i volia que ma mare d'eixe cromo traguera bordat la cara d'un lince en un banderín. I entonces, clar, preguntes, tens inquietuds i a partir d'ahí ell estava i vaig a entrar. I en el teu cas? El meu germà estava l'any anterior, va entrar un any abans que jo i després jo, clar, feu darrere. Ja va, entres. Però comenteu-nos en la vostra època de joves, supose que els campaments, l'activitat, com era en ese moment als inicis, supose que no era el mateix que com és actualment. Què fèieu en el grup Parpalló? Quina era la vostra raó de ser? Era la misma que ara. El funcionament era diferent perquè eren altres temps i en la secció de manada hi havia manada masculina i manada femenina. en la secció igual, i després només hi havia altra secció que ja era clan i al principi jo crec, recordar joan, que solo eren chicos en el grup el grup empezó. No, 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 no. Anaven per separat. Anaven xuls però activitats. Que eren els anys 70, final del 70, és a dir, ni siquiera en el col·legi les classes eren mixtes. Aleshores, en el grup tampoc podien estar les seccions mixtes. I jo supose també seguint en la línia dels canvis, no? La normativa, la legislació, condicionaments s'ha complit en l'àmbit sanitari, això també ha anat canviant al llarg dels anys, no? Clar, evidentment, o sigui, conforme han passat els anys, les lleis han canviat, les exigències han canviat, les normatives han canviat, o sigui, avui un dia necessites unes titulacions, necessites una ràtio de monitors per a xiquets que portes, quan vas a un campament necessites una sèrie de permisos que antigament també necessitaves permisos però no són els mateixos, necessites més quantitat de permisos, tot això ha evolucionat i ha augmentat, doncs està tot més... Evidentment, això és positiu, és un control major, major seguretat, avance de tot, com tot en general, porten ara per casa, no? Imagina't, anàvem a la Vall d'Aran, agarravem un... parlàvem en el propietari, mos deixàvem una parcel·la i ahi muntàvem el campament, demàvem més permisos, els mínims que se necessitaven i ahi muntàvem el campament. Ara ja és fer més procediments administratius, per cert, parlant de campaments, es manegeu per tot l'àmbit estatal? Ara, en estiu, feu una eixida grossa en quant a campament? Pues sí, este año, por ejemplo, nos vamos al Pirineo de Huesca, nos vamos a Gistain y bueno, solemos ir a zonas de alta montaña, intentar hacer unas buenas rutas por la montaña, ver lagos, saber lo que es subir a una cima importante y disfrutar de aventuras. Bueno, está bien, buscar bajas temperaturas en verano. También, principalmente eso. Pero bueno, el tema del contacte, yo nos he parat un poco en el expedit, no? la razón de ser del movimiento vostro, del scout, el contacte en la natura, el intercambiar experiencias, ¿això vos defineis como como a grupo de scout? Bueno, claro, utilizamos la naturaleza como herramienta para educar y sin esa naturaleza no seríamos scout, seríamos otra cosa. Sí, es fundamental. Ese aspecte, porque mucha gente, cuando le dius movimiento scout, directamente relaciona con el aspecto religioso. De hecho, como se ha hablado en el vicario, en Paco Ferrer, pero nada, no estamos hablando de un movimiento de carácter religioso puro y duro. Me tengo en cuenta ahí que en esos años, como ya he dicho, en esos años, los unidos que trabajaban fuera de la escuela o en los jóvenes eran en la iglesia, en la parroquia. Sí. No había ningún otro que se preocupara. Y aleshores eran los unidos que intentaban educar los chicos fuera de la escuela. También que podían. También podían. Que podían. Es que no se podía hacer de una otra forma. Tenías que estar abajo de un paráigües y en ese caso era el amparo de la iglesia que era quien te permitía hacer a esas cosas. Entonces, va a ser a Xina, pero Paco, abans de, o sea, a banda de ser cura, él va a tener muy claro que quería montar un movimiento escáu en el cual el objetivo era formar personas, no bajar la religión, sino formar personas en todo el amplio que ello conlleva. Bueno, hemos de hacer referencia. Por todo el mundo venimos uniformados, ¿no? ¿La pañoleta es indispensable para el movimiento escáu? Sí, es un símbolo y según cada grupo lo maneja de una manera, pero en nuestro grupo la pañoleta se da cuando cuando la persona, el educando, decide comprometerse a estar en el grupo. Acabas de decir la palabra educando, porque aquí tenemos que hablar de monitores, de escáu o de parlem una miqueta de todo. Yo no sé si a esos orígenes también estaba esa... Més o menys, sí, pot cambiar, educando no se utilizaba, pero sabíamos que era, y había que educar, es decir, los escáu te educaven y aleshores el que rep, la educación es un educando. Ah, es decir, que por ejemplo, escáu de vosotros ya un escáu Yo, yo soy escáu ¿Qué es un escáuter? Pues un escáuter es lo que en otras actividades puedes llamar monitor. Ah. Entonces, un escáuter es un referente para cualquier de anar cambiando de generación en generación. Correcte, sí, sí, o sea, igual que han dit que formemos en la natura, una de las cosas que se basa en el escultismo es aprender haciendo. ¿Vale? Entonces, lo que está diciendo nosotros pues a través de unos objetivos intentemos enseñar o bien a escáuters o bien a chiquets para que aprenguen y el día de demá pues siguen personas que tengan capacidad de decisión por si a soles. Claro, la gente que venga contactar con vosotros ¿tenéis algún espai físico a través de xarxes socials? ¿Cómo podría ser ese contacto? Pues tenemos dos cosas. Tenemos un espai físico, o sea, tenemos un local donde nos reunimos bien es depende de las secciones, nos reunimos es divendres o es dissabtes y a banda de eso hay un correo en el cual también podemos el correo creo que es gsparpallo arroba escoutsvalencians punto rg ese es el correo electrónic hay también una web que es grupescauparpallo.com y y bueno y estamos en la calle Ferrocarril del Coy número 26 es un pasaje y estamos dentro del pasaje no sé si encara está el gimnàs pero allí sí, al lado del gimnasio está el pasaje al fondo el pasaje al fondo ahí está el local porque estamos esperamos Oscar, Aina y Víctor que son representan las tres secciones porque así estamos hablando de secciones y son sección scout manada y esculta y clan perdona y clan y clan es una otra una cosa allo de secciones es per el tramo de edad no? correcto porque es importante de quines edad anem de quin tramo estem parlant en el vostre en el vostre el grup en el nostre cas treballem en xiquets des de 9 anys hasta 21 i anem separant-los de 9 a 12 seria manada de 12 a 15 seria secció escau que seria tropa de 15 a 17 estaríem parlant d'esculta i de 17 a 21 estaríem parlant de clan i hi ha bon rotllo entre vosaltres és important no? sí que n'hi ha aquest bon rollo pues mira por ejemplo Joan y yo creo que no hemos coincidido casi nunca porque es de otra generación pero nos conocemos y yo haré lo que haga falta por él y él hará lo que haga falta por mí espero quiero decir que hay unión si vives cualquier cosa si Daniel yo volví a como bueno pero a mí montar la exposición que de más inauguré en la exposición de mano en la en el clau de la biblioteca se me olvidaba a la expo es decir per a mí es decir replegar totes las fotografías hablar en gente que fea 30 años o cosas así ha sido una barbaridad unas emociones brutales brutales porque a más todos acaban me dient lo mismo mira yo ya no soy escao pero tengo la esencia de haberme formado por el escultismo y lo apliquen en la nueva vida eso te lo digo gente que fa 30 años que no y dios hostia lo hemos conseguido y también enhorabuena por ese documental que vareu el camp de semana pasada creo que va ser que vareu projectar en dos sessions en el teatro serrano y que también es un recorregut por los 50 años y larga vida y todo un éxito los dos días la sala la sala B del serrano a tope fantástico pues animemos a la gente que visite esa exposición hasta el día 29 en el cláus de la biblioteca central pues bien enhorabuena por toda la tasca que feo el que diem larga vida el grupo escao parpalló no porque eso no hay que ocupar nosotros diríamos largas lunas largas lunas perfecto m'agrada el eslogan largas lunas para el grupo escao parpalló muchas gracias con el vuestro permiso me voy a las gemes jove claro que sí que supongo yo que tendrá mucho que contar y a ver un poco como arriba también el grupo a las seas vides muchas gracias Joan, Cruz y Xavi por la visita un placer igualmente y ahora para pasar a la segunda parte de este tema anemos a recordar el vídeo que posaba al principio del programa en conceptos valores que representa el vostro movimiento ahí está pasión que definixen al grupo acaben de ver educándonos y scoutes 2B de los scoutes que acaben de ver en este vídeo tres están así con nosotros es la parte más joven de este movimiento y es presente Aina hola muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes Oscar Jimeno Oscar qué tal buenas tardes buenas tardes y completa el trío Víctor Carbonell Víctor muy buenas 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 bueno en este orden manada esculta sección scout y nos falta clan que está Sara al capdavant son las tres secciones que vosotros esteu al capdavant como responsables definiu-me cada sección en el teu caso Aina la manada va por trams no de edad sí la manada es la primera sección que van estar en los chicos de 9 a 11 años y después seguiría la sección scout que es la de Víctor sí y qué edad son la teua Víctor los nuestros son chiquetes y chiquetes de 12 a 15 años que están 3 años allí viviendo un poco l'escoltismo y de la meua pasen a la esculta que es la de Oscar que en este caso teníamos a Oscar que va de 15 a 17 años vale y la de Sara el clan de 17 a 21 años vale ¿Quién son los más complicados de portar por estas de edad yo diría los míos los míos todos diría más seus es que entran ya en la época adolescente un poco el pavo y la verdad que son complicados la verdad hay algunas veces que cuesta bastante bueno hablas con conocimiento de causa porque tú también has pasado por ahí si hace 2 o 3 años era igual y por eso ahora puedo serlo y no me doy cuenta ahora teniu entre que son 21 o 22 de Sedat 20 a 21 20 a 21 20 a 21 ese es que teniu Yanemara 1 a 1 en el tu casa Saina comenté esto en contacte a Melgrup Escau Parpayo y si es el primer contacte a Melmoviment sí es el primer contacte que tinc a Melmoviment en l'escoltisme y entre per la familia per part de ma mare ma mare i la meua abuela han estat en el grup de cuina d'escampaments i tinc familiars i tinc familiars per part de ma mare que estan en el grup vindea també i res entre de menuda era precis que erraris sí jo vaig entrar ja directament el primer any de l'estol però ja quan era menuda anava als campaments d'estiu ja que ma mare i m'agüel anaven a cuina pues jo anava a elles i des de menuda com recordes tu aquests moments tu sabies que suposa que se se pensaron ja vas creixer en ese moviment sí pues jo des de sempre estam molt a gust i recorde que sempre jo estava amb la meva cosina i amb el meu germà que també tenim dos anys menys però sempre anàvem els tres junts sí i recorde que fèiem les activitats amb l'estol que era la secció més menuda i mos ho passàvem genial aleshores teníem moltíssimes ganes d'arribar a tindre 9 anys i poder entrar a la secció que ho haia tota una responsabilitat no? Està de responsable d'una de les seccions Òscar tu com com acabes en el grup o com arriba el grup a la teua vida? jo principalment tinc un amic meu que se llama Ivan un saludo des d'aquí le mando i nada era amic meu de la infància de toda la vida íbamos al mismo colegio y me comentó el hecho de que venía a Grupo Escobar para yo entonces pues me animé a entrar y desde entonces pues aquí estoy al final me han acogido bien y para mí hoy en día es una familia no te arrepientes en ningún momento no, la verdad que no hay momentos que me quita mucho tiempo de vida pero bueno luego cuando vienen las cosas campamentos y tal digo realmente merece la pena el esfuerzo que hacemos detrás ahora hablaremos de los campamentos porque ya nos han dicho los jefes los sabios los veteranos que se naneu a Huesca este estiu pero voy a saber también porque supongo que es una eixida un campament gran a l'any voy a saber un poco el nuevo estat y muchas destinaciones que son una meravilla Víctor com arribes tu al Grupo Scout per Palló pues tot va ser per un amic del poble que estàvem desficiosos en quart de primària i son pare havia formado part del Grupo Scout el meu amic Adrián Alminyana un saludo per ahí también y pues vamos a hablar de las familias tal pues apuntamos al grupo pues apuntamos al grupo para cada y ahí íbamos y vamos ahí está el día que nos vamos apuntar porque d'ahir vamos a ir para cada otro y una cosa yo también para la gente que nos está veiendo y escuchando tal vez es una pregunta difícil porque vosotros acabeu en el grupo como aquí que dice sin forzar nada pero ¿qué os aporta? no sé si alguna vez he hecho la reflexión de qué os aporta estar en un movimiento como este en el que prioriza las relaciones entre iguales el contacto con la naturaleza unos valores como personas fundamentales que habéis de estar presentes en 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 de les 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 pero vosaltres sou conscients de tot el que vos aporta estar en un movimiento como el grup de d'escau perpalló bé pues jo considero que l'escoltisme et et educa per a la vida és reps una educació que a l'escola no no la reps i considero que compartir temps amb iguals també comparteixes temps amb gent més major i considero que preparar per a la vida a més destaca sobretot el respecte a la natura que considero que és molt important avui en dia i pues bueno fantàstic això és concepte jo no sé si vosaltres subscriviu el que acaba de dir Aina o afegiu algun altre aspecte més diferent si sobre todo el hecho de que cuando una persona ha sido scout lo reconoces fácilmente por el conforme se comporta la serie de valores que tiene y al final yo haciendo el documental que he formado parte del equipo me he dado cuenta que la gran mayoría de gente que ha formado parte del grupo tiene unas aptitudes que posiblemente no hubiese tenido si no hubiese formado parte de él gente muy importante que desenvolupa cargos de gran relevancia y yo creo que es un plus que te da la oscura tradicional por así decirlo el hecho de apuntar un grupo scout y sobre todo todos los valores que vienen detrás y la forma de enseñar no hay dos sin tres te toca pues yo diría que lo que le aporta a las personas es un estilo de vida y es una cosa muy importante porque es súper transversal en la vida de una persona su estilo de vida aleshores con que tienes sus valores ya de base lo que diuen tienes una especie de comportament tienes unas capacidades unas aptitudes pero también destacaría mucho el fe de la germanora scout que no solo trabajas en gente más mayor o más jove o tal sino que también tienes la capacidad de trabajar en gente de tres países . Aleshores conoces a gent escouts de tres países y dios ostras tío es que eres de Dinamarca pero es que nos portamos como si fuera del Moines estás como si compartimos algo de toda la vida que no sabes exactamente qué es pero bueno al final es eso es el escoltismo si tenemos el nexe ahí en común que lliga y eso cuando lo vives es la flipas es fantástico acabas de decir ese carácter internacional que se también con los veterans que hicieron esos campamentos por cierto en hoy se aneo a Huesca pero creo que cada cinco años el grupo anaba al valle de Aran que ahora por la nueva legislación que hablaban también que va evolucionando y va limitando ya no se puede pero Picos de Europa Soria Fantástico vosotros pero no pas aneo a Huesca porque cuantos años porteo yo diría pero ¿aún ha pasado en escampamentos de estos que es uno al año? pues yo creo que solemos ir bastante a Pirineos más que otros sitios y también somos a Picos de Europa también pero en general solemos ir a Pirineos porque al final esa zona es la que como han dicho antes la temperatura las montañas acompaña bastante a lo que queremos llegar a transmitir Bueno sou escáutas d'ahir vosotros la vuestra función como escáutas quina es para acabar de definir conceptes vosotros que feu sou la referencia de los más jóvenes que están al vuestro carrer quina responsabilidad no? ¿Qué es un escáuter? Bé pues al final un escáuter fuera del movimiento escáut diríamos que es un monitor son las personas extremadamente chiquets como responsables y que tratemos primero de ser los referentes para ellos de como posar en práctica los valores escáuts y la vida escáutor de alguna forma y también tratemos de enseñarlos o sí de enseñarlos de transmitre'ls todos los valores todas las vivencias que pueden llegar a vivir y que gaudiquen al máximo posible de la experiencia de la escoltismo que al final Pero ¿Feo en teoría o o como es el día a día? ¿Feo alguna actividad? ¿Feo eixides? ¿Caminates? Pues ¿O de todo un poco? No Cada excepción es maneja por así la de decirlo de una forma Claro ¿Pero las edades? Sí L'estol por ejemplo fem reuniones cada dissabte descansemos un dissabte al mes y fem dos reuniones y una eixida a la muntanya y durante las reuniones no tratamos teoría como tal pero sí que tratamos de transmitir esa teoría llenando activitats y juegos y las excursiones una programación con una serie de objetivos y al final como decíamos antes educar en la acción en actividades y por lo tanto buscar la fórmula de llegar a que lo entiendan y lo comprendan pero siempre intentando que mediante actividades y no estando como en el colegio sentados escuchando Sí algo más participativo más más activo bueno pues nada va a dir el nombre exacte ¿Cómo llamáis vosotros a la pañueleta el pañuelo ¿Cómo se llama? ¿Es pañueleta? Está bien dicho ¿no? Pañueleta Sí clave la pata Está bien dicho Pero acabar ya la pañueleta ya no en el uniforme ¿Es una parte del mostre cos? Sí ¿Pero qué significa? Yo siempre hablo que la pañueleta no es al final lo que ves físicamente sino es cómo tú te comportas y la serie de acciones que llevas a cabo durante tu vida al final es más eso que el final decirlo de forma informal un trozo de pañuelo es más allá mucho más trascendental Bueno ¿Estamos viendo así un animal que está relacionado con el movimiento? Sí es aquella aquella es la coordinadora del estol y aquella es el llop de la manada del libro de la selva Fantástico Bueno y vas de la teua pañueleta Oscar es un pito Sí el silbato ¿Es el gasteo como a Scouter el silbato? Sí es una forma de llamar a la sección a acudir a ti como Scouter pues para empezar una actividad para decirles algo es una forma de llamar El toque y usamos el morse para ello en este caso yo diría unidos la un Fantástico pues Aina, Oscar y Víctor muchas gracias por la visita es un placer preparar de este tipo de valores de activismo que representa todo lo que vosotros esteu comentando y continuareu experimentando con el Grupo Escao Parpalló que son 50 años pero pues no le quedan por delante Muchas gracias Enhorabuena Gracias Bueno, ya hemos visto fantástico el que representa el que hacen en el Grupo Escao Parpalló que ese 50 aniversario es la excusa para hablar con ellos para hacer esa evolución ese repas por la suya evolución la suya la suya la suya la suya la suya recorden a partir de demá y hasta el día 29 en el claustre de la Biblioteca Central de Gandía podemos visitar esta exposición a motivo de este 50 aniversario del Grupo Escao Parpalló por ver imatges y objetos que relacionan el día arrele día la raó de ser del Grupo Escao Parpalló posen el pute seguid el sagrada la cuina el sagrada un bon producte i si es local de kilómetro zero millor per exemple l'albargina llistada de Gandía s'acosta a partir d'este cap de semana tot un mes en que l'albargina llistada de Gandía es la protagonista quasi 30 bars y restaurants amb els quals poden fer eixa ruta amb diferents elaboracions amb l'albargina llista de Gandía com a protagonista parlem amb els organitzadors però anem a introduir-nos en este vídeo En las fértiles tierras de Gandía donde el sol acaricia los campos y la brisa del Mediterráneo alimenta los cultivos nace una joya de nuestra gastronomía La berenjena listada de Gandía cuidada con esmero y recogida a mano cada una de estas berenjenas lleva consigo el sabor y la tradición de nuestra tierra En las cocinas de nuestros restaurantes manos expertas transforman este humilde ingrediente en verdaderas obras de arte culinario donde cada plato cuenta una historia una historia de pasión dedicación y excelencia gastronómica ven y descubre las jornadas gastronómicas dedicadas a la berenjena listada de Gandía disfruta de una experiencia única que deleita los sentidos y celebra lo mejor de nuestra gastronomía berenjena on 28 bars cultura gastronómica porque la gastronomía es cultura y relacionada directamente con el turismo en el turismo valvina santa muy buena vesprada el sector de la estorería que es el que trabaja de sol para que no caminar y coincidir con el arranc fort de l'estido es el contexto perfecto para oferir esta delicatza que dice Amadeo para oferir esa parte de nuestra cultura que casi que se había perdido y que gracias a Destisafor está recuperando que la Vargina llistada es una Vargina tradicional de Gandía de la Marjal de Gandía que se estaba perdiendo y que Destisafor hace esa apuesta con los productores locales y se trabaja de una forma muy cuidadosa para que todo el excedente pueda estar bien utilizado es decir que tienen que ser cuidadosos para que sea muy sostenible y para estar ahí y que mejor ahora que está la Vargina que es el su momento y que comencemos la temporada y le damos la bienvenida a los nuestros visitantes en esa Vargina llistada de Gandía ¿Ens podemos sorprendre Amadeo? Por ejemplo tú en el teu caso chef Amadeo son ous trencats del Vargina y trufa pero también hemos visto barretjada con algún producto más dulce diferentes tipos de coques barretjadas con más elementos se ha ocurrido ¿no? Para oferir tú adotar que el año pasado ya cada uno va a hacer una manera de cuinar la Vargina en un año todos han cambiado entonces son 28 maneras diferentes también para que no nos dé cuenta el de chuar que tiene este producto tan bueno que tenemos nosotros entonces va a estar de todas las maneras va a ser a la llama va a ser al forn va a ser en un mus va a ser en un arroz pues 28 restaurants estamos en el Tastagandia son 28 marques díguérem 28 apostas que tenemos en Gandia para donar un menchal y una menchal agradable a la gente que venga y a los clientes que venga así es porque cada vez el turismo que tengo en el patrimonio evidentemente la platja de Gandia este más y en el hotel de R.H. Bairem en primera línea de platja tenemos una vista fantástica en una de las mejores platjas de toda la la mejor la mejor de toda la que no vengo de fuera de toda la costa mediterránea super amplia con una arena fina un ambiente más que agradable claro afegimos cada vez más patrimonio cada vez más gastronomía que se encuentra en la hora de crear una destinación turística la diversificación es clau la versatilidad de una destinación es clau com es clau la versatilitat de la margina com pot gastar-se pues también una destinación que es versátil una destinación que tiene muchas cosas que oferir la gente abans es plantejaba las seves vacances para estar 15 días en un lugar a la platja y ir a la platja y volver pero hoy en día después de la crisis que no me ha gustado nombrar pero es la realidad va cambiar el turismo el COVID va cambiar el turismo la gente busca tener dos días escaparse menjar bien ver museos estar en la platja tiene tiempo para todo y busca cosas de primera cualidad el turista ha cambiado y Gandía es capaz de oferirle a un turista todo lo que busca y eso es lo que estamos haciendo en parte ahora mismo con la gastronomía como con otras partes y otras ofertas que estamos dando pero pienso que un punto fuerte del nuestro turismo es esa gastronomía que no solo es hablar de tradición sino también de innovación desde lo tradicional así es y ese concepto de sostenibilidad porque estamos hablando de consumir producto local como es la Marginalista de Gandía y eso es posar en valor el trabajo en estos llauradores que trabajan de manera natural y también sostenibilidad de veces cuando hablamos de sostenibilidad parece que estamos hablando de algo que llega nuevo y que aplica está de moda el concepto pero al final la sostenibilidad es que todos los agentes de la cadena turística desde la sociedad propia y lo que somos como sociedad que podamos enseñar y hacer producto esto también es sostenibilidad entonces todos los elementos de la cadena están trabajando por un mismo objetivo y solo así es conseguir ser sostenible porque no estamos saturando un espacio ni un racón ni un de nuestros productos sino que creamos sinergias yo creo que la sostenibilidad está en todo eso y en que el mismo turismo después repercute en cosas buenas para nuestra destinación para nuestro campo para nuestro margen que al final es bueno para nuestra platja y es bueno para nosotros así es y comentando Samadio la importancia de que veamos el trabajo que suposa de tener un llaurador que vos suministra la marginallista de Gandía pero s'ha de que era una cosa y claro un demanaban una un otro demanaba l'altra claro al final han aconseguit un llaurador exactament que más o menos que suministra una miqueta y lo que está fent también es pues les sobres que tienen los otros llauradores de la misma barxina porque todos cultivan la barxina de Gandía entonces si ahí no tiene prou replega las de ahí también y me las ven a nosotros también o sea es una manera de manejar que 28 restaurants cada una de ellas gastaremos un o dos toneladas de barxina o sea es mucha barxina a partir de después de mar dissabte dia 15 fins al 14 de juliol present en el web en la pàgina web destrisafort.com ahí está tota la informació totes les diferents elaboracions ben explicades per a reservar taula en els 28 en tots i cadascun dels 28 restaurants barx de dir ciutat grau i platja exactament que està aquesta unió perfecta aprofito una miqueta per a la gent que està ahí pensant-se si això i allò aprofito una miqueta perquè s'assume claro que s'assume el carro que mani la solicitud i que estiguin mosatros en tanta Gandia que volem que com més negocis bons tenies gent millor per a mosatros fantàstic perquè tots són beneficis pèrdua no n'hi ha ninguna no n'hi ha ninguna inconveniente amb el permís de les diferents de les 28 elaboracions de moment de les 28 elaboracions de la marxina llistada de Gandia amb permís d'eixes que són les protagonistes sigala sigala ja en parlarem això arribarà a setembre i van presentar les dos com la marxina i en Fitur Balbina com l'aparador un dels més importants aparador turístic com és Fitur en la capital de l'estat però això estàs sempre entre el Safor allí fent directes entre el Safor i el Ràdio Gandia ostres anem a provar-ho anem a provar-ho la marxina és una marxina dolça no és una marxina que pica i és que de veres que és un producte que la gent que aprecia la verdura i sap de lo que estic parlant es nota menjar-te i és important vendre en Fitur a través de la cuina això són cookings a gent directe és important vendre la destinació i és important vendre lo nostre i vendre la nostra essència cada vegada més els aparadors de les fires necessiten veure més del que som com a societat i vendre-li aixes coses i com no endur-nos la vergina portar-la allí que proven que veguen i que tinguin ganes de vendre a provar-la i això és que va ser la veritat va ser un arròs excel·lent Fitur i Madrid Fusión que vaig a dir és el centre de tota la gastronomia tindré un cuiner en Madrid Fusión cuinant tot un honor i portant la vergina i la cigala però sobretot la vergina ja voldria més de 4 bueno del 6 al 8 de setembre en el moll d'Esborja t'ha estat a Gandia però bueno això ja arribarà treballeu també de valent perquè siga un èxit un èxit perquè la gastronomia és aparador de la gastronomia que la gent podrà estar tot l'estiu provant dins de tots els establiments d'alguna forma la traurem també en la producció local el producte de quilòmetre 0 ahir estan fent una faena d'estisafor interessant una faena molt bona i hi haurà una fira molt bonica en tots productes de quilòmetre 0 i de la sida i de la sida de cercania tot això és una parada d'acord de la gent anima la gent apuntar-se perquè són bones experiències aprense molta cosa aprense a sobreviure una miqui la veritat que Sí, muchos valores importantes que transmiten. Bueno, animamos a la gente que vaya al grupo Escau per Palló y animamos a la gente que vaya a esos restaurantes y bars a motivo de este mes sincer dedicado a la margena llistada de Gandía. Balvin Amadeo, muchas gracias por la visita. Siempre es un placer hablar con vosotros porque son iniciativas importantes para el que es Gandía y la ciudadanía, en definitiva, porque todos sigo guanyando esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que hagi pres bona nota, que no s'ho perden. Arranca dissabte este mes dedicat d'estisafor.com. Entren i ja vaig reservar en taula a tots per fer tot el recorregut d'aços plats elaborats amb el bargina llistada de Gandía. Gràcies per estar amb nosaltres, esperem que hagin disfrutat i si tenen ganes de més, ja saben trobar-nos sempre així, en el magazín de Telesafor. La pròxima setmana. Skoda Horror Import Vehículos eléctricos Modelos Enyaq y Enyaq Coupé Nueva gama de vehículos SUV Camic Caro Kikodiak Turismos Fabia Scala Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa, pintura y mecánica multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulce Sol De qué parlem? Quan parlem de raonar Parlem de tindre una relació que raona y que fa que la teua nómina o pensión t'obriga a totes les puertes per facilitarte la vida Vine a Caixa Popular y fem el que millor sabem fer Raonar Caixa Popular On toca estar